Advertencia, en este vídeo ni en el canal en general no se comparten daces externos a videojuegos. Tampoco material audiovisual de estos, el objetivo principal de este canal y del vídeo es dar las noticias y mostrar el funcionamiento de los mismos en la actualidad. Vale chicos y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy, viernes chicos, ya estamos comenzando este maravilloso fin de semana y bueno chicos aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del yuzu que va saliendo. El día de hoy chicos tenemos ya la versión 3.652 y bueno chicos hay de decir que el día de hoy el team yuzu ha trabajado, de hecho esta versión hace 7 horas que salió pero ya saben que hace 7 horas era de madrugada aquí en España donde estoy entonces claro está pues no no podía estar pendiente pero bueno chicos más vale tarde que nunca y aquí está crono no haciéndote saber lo que es la nueva versión. El día de hoy déjame decirte que el team yuzu ha trabajado ok y hoy tenemos aparentemente una buena versión del team yuzu ok a ver chicos sobre todo para aquellos degenerados no para aquellos degenerados que aún estamos jugando el celda tears of the kingdom entonces a ver chicos fíjense lo siguiente si nos vamos al disco del team yuzu no y nos vamos a lo que es el apartado de las actualizaciones del yuzu que como bien ya explicado anteriormente aquí colocan los beta testers ok porque este apartado del disco los que más publican claro está son los propios beta testers entonces ellos colocan aquí lo que ellos consideran que son las actualizaciones más importantes dentro de él del yuzu del yaxe no en este caso chicos tenemos ya la versión 3.651 y la 52 bueno la 51 que es la más importante claro está tenemos lo siguiente primero implementa lo que son datos perdidos de que se encontraban en la zona del tiempo no esto corrige lo que era un bug que se estaba presentando en la cuando simple se implementó la zona del tiempo y agregan lo que son códigos perdidos que eran requeridos ok luego tenemos chicos que agregaron la información del back end de los shader caché debut de opengl en la barra de estatus cuál es la barra de estatus bueno chicos si nos vamos a en el yuzu no esta barra que está aquí abajo esta de aquí es la barra de estatus ya saben que cuando comenzamos a jugar aquí esta barra nos muestra toda la información de lo que es los shader caché cuando se recolectan los fps bueno en fin etc etc pues bueno ahora te aparece la información de los shader caché recolectados con opengl ok vale luego indica lo siguiente agregan lo que es la sincronización bueno la opción de sincronización de los fps de los vídeos ok de lo que son las cinematográficas no de la de las escenas este esta opción obviamente se encuentra aquí chicos ya de hecho ya yo lo había mostrado en emulación configurar y si nos vamos al apartado de gráficos en la pestaña de avanzado vemos aquí la nueva opción que dice sincronizar los frame rate del vídeo black be playback ok que es la sincronización de los fps de las escenas ok de los vídeos entonces de hecho también la podemos encontrar aquí si la queremos obviamente a colocar en cada juego particularmente de hecho yo se la tengo colocado aquí allá al tío sostecido si me voy acá no lo tengo colocado hay que colocárselo ok jajaja y ahora de esta opción lo que hace es que los vídeos vayan en los fps originales aunque nosotros desbloqueamos ok aunque nosotros desbloqueamos con control u lo que son los fps no para que nos vaya a más de 30 fps a 60 70 80 dependiendo de nuestra pc claro está pues bueno que a pesar de colocarlo a unos fps es alto que cuando comienzan las cinemáticas esto se presenten en los fps originales no para poder ver las escenas de manera correcta y que no se vean aceleradas bien ya aplicado esto vamos al siguiente pr que es que combina lo que es los vertex y la alimentación de transformación en una simple llamada esto incrementa lo que es el performance o el rendimiento en un 8% que incrementa el rendimiento o los fps cabe destacar en un 8% de juegos tales como por ejemplo super mario odyssey the legend of the wild o tears of the kingdom o sea para los dos y posiblemente en otros juegos así que bueno chicos tenemos un incrementazo ahí de 8% de rendimiento que hay así que aprobar todos ustedes la versión no 3652 y me van diciendo ver qué tal está que me lo van dejando ahí en la caja de comentario eso sí no olviden por favor cuando vayan a comentar si pueden dejar las especificaciones en su pc para que este todo aquel que lea los comentarios claro está vea este según las especificaciones de su pc y hacen una comparativa de lo que puede esperar o no no entonces bueno chicos un 8% lo veo bastante bien luego se usa lo que es el más grande no tamaño de bits en la profundidad del fx para el fx a aunque que es un antiágeno el método de antiágeno esto aparentemente corrige lo que era un color suave o un color decaído o doblado este que ocurriría cuando se activaba el filtro del fx a aunque yo como lo tengo sin filtro pero bueno para los que tengo utilizando el filtro fx a pues bueno se le arreglarán los colores no luego tenemos la 3652 donde se ajusta el rescalado y el uso constante del rescalado donde se corrige lo que es la oclusión ambiental ya yo lo explicado anteriormente que tristemente anteriormente sin el mod de choque para lo que es el mod de resolución este el emulador cuando los quería rescalar a más de 1080 se rompía todo lo que es la oclusión ambiental que es la oclusión ambiental bueno todo eso que está en el ambiente que se yo cuando estás en la en el mundo de cuando estás por lo menos por la zona de los perú dos pues la harinilla esa que se ve en el ambiente no hay en el aire eso es oclusión ambiental bueno todo eso que pertenece al ambiente por ejemplo también las luces cuando pasan por que deberían de pasar por los huequitos de la madera que se yo cuando no está rota la madera de todas esas cosas ok eso es oclusión ambiental entonces claro está cuando se llevaba resoluciones más altas pues bueno se rompía la opción ambiental aparentemente ya esto lo acaban de solucionar y ya puedes escalarlo a 1080p o más de 1080p bien sea con el modo aplicado o sin el modo aplicado aparentemente ok así que bueno chicos espero que todos ustedes prueben esta última versión de verdad que agradecer el día de hoy si tenemos que agradecer al team yuso de verdad por haber trabajado haber pensado en su versión de pc ok yo yo pensaba que nos tenía olvidados no después de la versión de android pero veo que no no vale que siguen pensando en nosotros así que desde aquí desde crono rpg un abrazo al team yuso y te quiero vale que sepas que te quiero ok en fin chico de verdad este antes de terminar con el vídeo ya saben que ahorita ya debería estar vistiéndome y corriendo de hecho para ir a clase pues bueno antes de ir de ir ya terminando este vídeo como siempre la propaganda chico la propaganda dale un buen like a este vídeo suscríbete al canal ya saben que estas dos cosas son totalmente gratuitas no te cobro por ello youtube no te cobra por ello y es una acción que no te lleva no más de dos segundos o sea es totalmente mira no no te no te voy a quitar mi tiempo porque son dos segundos clica ahí abajo donde dice suscribirse y clica la manito esa de arriba de que mira te doy like un día voy a hacer un tutorial de cómo darse porque yo creo que a lo mejor la gente no sabe entonces le voy a hacer un tutorial de cómo hacerlo ok además de eso de verdad chico estás totalmente invitado a que cualquier duda consulta la puedes dejar ahí en la caja de comentario o tienes el canal de discos chicos recuerden que tenemos un canal de discos de que ya somos más de 6.000 personas en ese canal y que bueno que cada vez somos una familia de degenerados más grande más amena y que bueno nos ayudamos entre todos y que bueno de verdad estás totalmente invitado a formar parte de esta linda familia y también puedes comentar las dudas que tengan sobre el yuzu ryujin pccx2 rpcc3 bueno en fin etc etc y además que también casi todas las tardes estamos conectados y jugamos entre nosotros cualquier tipo de partida de super smash mario kart en fin lo que sea ok así que estás totalmente invitado y nada chicos además de eso recuerden que tenemos la página web de cronorpg.com donde ahí coloco todos mis tutoriales no los más emblemáticos para que no se pierdan en los más de 200 vídeos y que bueno los tienes totalmente a la mano que lo hizo que lo hice con mucho cariño para ti para que tengas todos esos tutoriales a la mano y bueno chicos ya lo termino hasta aquí ya no te aburro más vayan a jugar prueban esa versión lo dejan ahí en la caja de comentarios y bueno y nos vemos como siempre jajajaja en el próximo vídeo hasta la próxima chau chau chau